Un interés concitó la novena edición del UCIL International Programs Fair, evento que brinda valiosa información a los estudiantes sobre la oportunidad de viajar al extranjero con fines académicos, laborales y culturales. Con el fin de informar a los alumnos sobre todos los convenios y ofertas internacionales que brinda la Universidad San Ignacio de Loyola, los días 20 y 21 de mayo se realizó por novena vez consecutiva el International Programs Fair, UCIL. Uno de los pilares de la UCIL es la globalización y es por eso que nosotros estamos promocionando nuestros más de 180 convenios y además nuestras misiones académico-empresariales y por supuesto el programa Bandera que es el programa de Disney. Este año estamos promoviendo la oferta de convenios internacionales que se han firmado en el 2014 como por ejemplo el caso de Dubai, el caso de Filipinas, de Malasia, así como todos aquellos países en los cuales nuestra presencia se ha ido reforzando. Un ejemplo de este tipo puede ser por ejemplo Brasil. Brasil es un país que ahora está creciendo mucho, es un país de la frontera sobre el cual hay mucho interés aquí en el Perú. También podemos encontrar una oferta muy variada en lo que es viajes cortos para que el alumno UCIL pueda cumplir con un requisito electivo para obtener su grado de bachiller. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer 14 módulos informativos, además de 10 módulos de socios externos y algunos stands UCIL con información sobre ofertas internacionales como San Ignacio College, Center for Global Education y el taller curso Global Leadership Skills, entre otros. Bueno, la información más importante es sobre las universidades a las que podría irme de intercambio según mi carrera. Además de eso, todos los costos de vida en los países a los que me gustaría irme y toda la información sobre cómo aplicar. Me llaman mucho los intercambios en Asia, especialmente los de China y los de Corea. Me parece que algo muy valioso es que he logrado cada vez convenios en diferentes partes del mundo, entonces eso da más opciones para elegir a los alumnos y que podamos elegir así la opción que sea mejor para nuestra carrera y también para nuestros intereses culturales. En el evento también participaron alumnos de intercambio de alrededor de 20 países, quienes compartieron las experiencias educativas e interculturales vividas en nuestra casa de estudios y nos dieron a conocer cómo es la vida estudiantil en sus respectivas universidades. Muy bien, me encanta acá y la diversidad de acá es muy bien. La universidad, pienso que hay mucha gente de muchos países y eso me gusta y también que todo es fácil para encontrar. Hay muchas posibilidades para ver y encontrar en Perú y también hay muchas oportunidades en la universidad, por ejemplo, por deporte y todo. Pues genial, llevo aquí ya tres meses y estoy muy contenta. Aquí en UCIL estoy haciendo relaciones internacionales. Gracias a la novena edición de UCIL International Program Fair, los alumnos han podido obtener información acerca de los nuevos convenios internacionales que ofrece la Universidad San Ignacio de Loyola. Con cámara de Javier Salazar, informa Yomaira Mera para UCIL TV. En la actualidad, los jóvenes periodistas deportivos deben afrontar muchos desafíos, pero sobre todo ganar la credibilidad al público. Al respecto, UCIL TV conversó con el reconocido periodista argentino Juan José Buscalia. Informar y comunicar con responsabilidad y coherencia es el desafío del periodismo. Así lo expresó el reconocido periodista argentino Juan José Buscalia durante el segundo seminario internacional de periodismo deportivo realizado en el Estadio Nacional. Bueno, me parece que el periodista puede lograr que su opinión sea escuchada desde la credibilidad. Uno no logra credibilidad de un día para el otro. Si uno opina determinado tema en un hecho puntual, y para ser escuchado, para ser respetado, es porque se expresó bien durante muchos años y porque se ganó ese respeto. No es que una circunstancia te va a dar respeto, sino tu carrera. En el evento participaron 15 alumnos de la carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola, quienes aprendieron sobre la labor del periodista a partir de las experiencias compartidas por el periodista de Fox Sports, Juan José Buscalia. Que amen la profesión, que lo tengan como algo muy vocacional, que el camino del periodista no es sencillo. Uno en el día a día tiene que ponerle mucho sacrificio, mucha entrega, mucho profesionalismo. El profesionalismo es renunciar a un montón de cosas, el periodismo, ¿no? A estar muchas veces con la familia, a estar alejado de tu madre el día de la madre, de su cumpleaños, de tus hijos. Y bueno, pero el periodismo es algo que uno quiere mucho y que uno lo lleva en la sangre, en las venas. Y creo que tomándolo como tal, uno termina encontrando una profesión que para mí es la más bonita del mundo. Los reconocidos periodistas peruanos, Michel Dancourt y Edmir Espinosa, ambos vinculados al mundo deportivo nacional, también estuvieron presentes en este evento realizado por el Instituto Peruano del Deporte. Porque el periodismo deportivo ahora se ha vuelto universal. El deporte tiene esa capacidad de, digamos, de eliminar las fronteras. Entonces, en ese sentido, un periodista deportivo tiene que tener suficiente información, la suficiente cultura, el suficiente bagaje idiomático para expresarse bien, para contar historias y para ver lo que otros no pueden ver bien y contarlo de una manera eficiente. Que el estudiante encuentre un interés como el deporte, pero entiendo también que un periodista tiene que leer. Lo primero es leer, y leer, leer todo. La única forma de hacer buen periodismo es, en primer lugar, leer, leer mucho, leer a los buenos periodistas. Y otra cosa importante es ensuciarse los zapatos, o sea, buscar historias. El periodismo no es más que buscar historias. El deporte es una excusa para contar la historia de los deportistas. El mundo deportivo ha cambiado por diferentes factores. Y el reto de los nuevos periodistas deportivos es ganarse la credibilidad día a día. Con cámara de Leonardo Sánchez, informó Francisco Fernández, para Ucil TV.